Cierre de ciclo de la escuela de danza Así es, después de todo un año de trabajo, llegó el gran día y bueno, lo bailamos con todo el corazón, porque nos llamamos las bailarinas del corazón Mucha gente, mucha emoción Sí, muchísima emoción sobre todo, porque bueno, mueve muchas cosas Para mí la danza es mi vida, es mi pasión, es lo que hice toda la vida y bueno, es lo que trato de transmitirle a las nenas que lo hagan con alegría, sin sufrimiento y bueno, eso es el fin y el objetivo de mi trabajo ¿Cuántos años ya con la escuela trabajando en San Martín de los Andes? Yo llegué acá en el año 2008 y estoy trabajando allá en El Molino, en la sede vecinal desde el año 2009 ¿Cuántas alumnas y en qué edades oscilan? Y tengo más o menos alrededor de 25 alumnas lo que pasa es que bueno, como estamos en un barrio a veces la gente no se traslada hasta allá y tengo un jardín de danza que arranca a partir de los 3 años y después este año armé dos grupitos, el grupo A y el grupo B según el nivel y bueno, este año próximo, en el 2013 también me gustaría trabajar con adultos para poder transmitirles de que todos podemos bailar me gustaría que esa sea el mensaje que con un poco de sentimiento y ganas todos somos capaces de transmitir y de bailar Hoy además de tus alumnas participaron también algunos invitados, ¿no? Sí, recontenta mi amiga Sandra y Dago que lo conocí para este evento un bailarín espectacular y Sandra, una diosa llegó, bueno, hace dos años que la conocí vino a tomar clases conmigo y para perfeccionarse con su tango porque la danza clásica, como todos sabemos es la base de todas las danzas Y además hubo una sorpresita también de tu parte Sí, costó pero bueno quise bailar para las nenas y para los papás sobre todo también hacer ese tema honrar la vida siempre busco las cosas que transmiten algo a mí no me gusta bailar por el simple hecho de mostrar una técnica o que estudié en tal o cual lado para mí bailar es respirar y como dejé de fumar ya hace dos años gané unos kilos pero gané un montón en ganas de mostrar cosas es otra vida Entonces muy feliz, ¿no? con un cierre de ciclo Sí, muy contenta y bueno, con muchas pilas para el próximo año y bueno esto es lo que les regalo a todos a Martín de los Andes desde el corazón de las bailarinas del corazón ¡Gracias!